bueno muchachos y muchachas muy pero muy buenas hoy es un día común no obstante va a ser meramente un día común en el cual nos vamos a preparar para realizar tareas ya que en un derby intenso me veo en la necesidad de preparar muchas tareas por lo cual vamos a preparar muchas tareas vamos a llenar el granero vamos a ver si negociamos algo con magui muchachos aunque no tengo muchas monedas pero quiero ver si sale algo bonito y la verdad es que no vamos a negociar mucho con magui ok vamos a preparar el área de pesca vamos a preparar el área del pueblo vamos a preparar las máquinas vamos a preparar algunas tareas vamos a preparar algunas tareas me hubiera gustado mucho poder cazar este potenciador que tengo por acá vamos a ver si lo intentamos con un diamantito más y bien no lo hemos conseguido muchachos hemos quedado de quintos en el derby pasado me atrasé muchísimo en las tareas muchísimo 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 y el vecindario se ve afectado por la mala por la mala por el mal trabajo al mal desempeño que he realizado y admito que falle vamos a las novedades esto es muy importante tenemos uno de granjeros de heyday también el evento de hoy y vamos a ver que mañana viene el derby intenso ok un derby intenso en el cual estén los principiantes van a tener que preparar 12 tareas profesional 14 los de las expertos 16 y nosotros los de la liga de campeones 18 tareas ok vamos a echar un vistazo a lo que es el evento de las semanas hoy es lunes por lo cual estamos con un visitante del doble de monedas los martes el martes vamos a tener un pedido de la camioneta con materiales de mejora adicionales ok el miércoles los visitantes del pueblo que visiten de dos o tres establecimientos te darán materiales para mejorar el carnero y el cielo el jueves evento doble de experiencia de barco el viernes evento de la ruleta que es incluye como mínimo 2 los premios de ampliación evento del barco y el domingo cultivos prósperos en vez de 3 en vez de 2 nos van a dar 3 que pasemos una muy buena semana nos dice el equipo de desarrolladores de supercell en tres días y 14 horas se abre él en la temporada del valle ok por lo cual como lo había dicho y lo anticipé anteriormente nosotros quedamos de 500 lastimosamente muchachos yo voy a escoger algo por acá no sé quizá la mantequilla algunos picos piezas de puzzle los los pergaminos que llaman esos son los los premios de ampliación ok bien deberíamos de bajar porque estamos poniendo menos puntos de los que ya teníamos ok entonces deberíamos de bajar y bajamos 320 lo que vale la tarea básicamente de puntos y como lo decía próximo derby empieza en 14 horas ok perfecto bien vamos a ir paso a paso quizá para muchos el día común de hoy sea un poco tedioso pero para muchos va a ser muy interesante en el caso mío pese a que ya sea bastante me parece muy interesante ir paso a paso poco a poco muchachos poco a poco ok si ven que se me pega un poquitito lo que es el juego en sí no es por alguna actualización no es por nada sino es porque han dado un poquillo lento en cuanto a lo que viene siendo la aplicación blue stacks no sé si requiere actualización voy a checar este tipo de temas después pero necesita grabar un viejo para poder estar con ustedes hace mucha falta muchachos me hace mucha falta estar por acá grabando vídeos estar jugando con ustedes al heyday a mí en lo personal es uno de los juegos que siempre lo he dicho me encanta muchísimo me gusta siempre me ha gustado y qué mejor que dar un gameplay y también poder este mostrarles paso a paso cómo ir preparando tareas podemos ir preparando alrededor de unas 10 15 tareas con con algunas máquinas ok vamos a ir poco a poco paso a paso muchachos vamos a ir gastando estas estas trampas que tenemos por ahí y vamos a poner a hacer un poquitito más de deseos tanto cebos rojos como cebos de colores yo en este caso voy a poner solamente cebos rojos muchachos y muchos me dicen que iba que hubo muchas veces muchachos lo lamento lo lamento la verdad hey day es un jueguito de granja que muchos no lo sepan ok así que vamos a ir dando poco a poco tenemos los los visitantes que vienen a nuestra granja con el doble de monedas yo creo que estás me parece que es bastante dinero la mamá la ha enviado a ella a hacer las compras bien vamos a ir aprovechando poco a poco vamos a ir recolectando todos los productos que tengamos por ahí ver que nos dan ver que nos van dando ahí poco a poco herramientas o algo así como he vendido un poco de caña entonces me quedé corto sin caña y necesito ir vendiendo caña poco a poco siempre es importante tener productos de la primera línea que son caña maíz soja zanahoria trigo muchachos y todo este tipo de cosas no sé si el volumen está un poco alto después lo veo muchachos después lo veo para ver si el juego tiene mucho cualquier cosa le voy a bajar un poco a la densidad del juego y le subo un poquitito al audio del vídeo ok bien vamos a ir paso a paso poco a poco vamos a sembrar un poquito más de maíz que necesitamos el maíz sale en cinco minutos por lo cual no nos preocupamos por eso y acá vamos a sembrar un poquitito de soja que solo veo que tengo 74 mejor que mejor paso a paso bien vamos a ir preparando ciertas tareas ciertas tareas vamos a ir preparando por ejemplo mi granero está lleno y yo necesito llenar el granero por completo por lo cual vamos a ir llenando el granero e ir poniendo tareas para ir haciendo donde conseguimos las imágenes de las tareas donde las conseguimos generalmente nosotros que vamos haciendo es como por ejemplo vamos a este detalle ven acá vamos a poner el cursor acá y vemos que nos piden solamente 11 y entonces al tomar un azúcar vuelve nuevamente vuelve nuevamente a estar el granero menos uno al tomar una azúcar se vuelve a estar lleno entonces esto lo que tenemos que tener pendientes para no estar recogiendo lo que ya tenemos hecho muchachos eso es muy importante en realidad lo vamos a hacer una y otra y otra vez como yo pienso que a veces salen tareas de lo que es este almíbar yo a veces pienso que salen tareas de almíbar entonces vuelve recolectando caña y ese tipo de cosas ok andamos buscando caña en el periódico para poder este poner a hacer algunos almíbares mientras tanto vamos a ir a la granita de greg a mí lo personal me gusta ir mucho allá me gusta ir dando eso esto no lo vamos a recoger porque tenemos el granero lleno ok entonces cuando tengamos un momentito por ahí vamos a buscar alguna caja de esas de acá está 2242 monedas a algunos les dan más monedas y algunos menos eso en que en que en que difiere o en que va porque a unos menos y otros más monedas eso es porque a nosotros nos dan otra vez 2242 monedas me cae muy bien porque estoy poco de monedas eso va en dependiendo del nivel ok entre más nivel tengas más monedas te van a ir dando ok para que lo tengamos pendiente yo voy a ir haciendo una tarea y esa tarea es de velas de fresa junto con lo que viene siendo en el aceite de oliva con con quesos de cabra ok quesos de cabra aceite de oliva y estas velas de fresa ok entonces al tener ya una tarea lista ya estoy preparando una tarea ok después vamos a ir recogiendo esto como en necesito tener completamente lo que es él él lo que es la el granero lleno bien los perritos veganos con las palomitas de maíz y los zumos de tomate es una tarea vegana por lo cual vamos a ir preparando a poco a poco poco a poco vamos y preparando mientras tanto yo voy poniendo los almíbaros a ver si aparece un poco más de caña por ahí no se ha actualizado vamos a ir por allá y vean por ejemplo yo presto atención a lo que es él el buzón cuando el buzón empieza a saltar a brincar muchachos es cuando se actualiza entonces yo tengo que salir corriendo rápido ver en el periódico que necesito o que me puede me puede interesar en el periódico siempre cuando tenga espacio y granero y vamos a ver si compramos algo por aquí alguien lo ha comprado ya suele pasar bueno no 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 me interesa tanto lo que es la 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 zanahoria en sí andamos buscando un poquitito de caña de caña de azúcar y aquí están lo que son las probabilidades que aparezca en una caja vemos de que está un poco lejos vamos a quitar esto de acá y vamos a retornar nuevamente a la grana ok ya estamos preparando la segunda tarea ok huevos con bacon generalmente sale huevos con bacon unas en unas tostadas con miel y el fortachón ok entonces vamos a ir preparando los huevos con los huevos con bacon vamos a ir preparando los fortachones y también vamos a ir preparando lo que son las tostadas con miel ok esto quiere decir de que vamos preparando la segunda tarea ya ok al yo alimentar a mis cerdos mi granero se va a ir con mucho espacio yo tengo que llenarlo de nuevo para para poder este como ven por recoger todo ese montón de comida cada saco son tres de espacio en el en el granero y yo voy poniendo cualquier cosilla ahí hacer de momento para no tengo zanahoria no importa no pasa nada vamos recogiendo todo esto en la lechería vamos a ir poniendo lo que es el queso de cabra queso de cabra muchachos que ocupamos para completar una tarea a veces vienen una tarea solamente recolectar tantos que se dejar por los recolectamos y si no lo necesitamos pues simplemente vamos a tenerlos por ahí vamos a tenerlos por ahí porque necesitamos un un montón de aceite no tanto porque es una tarea son tareas rápidas un aceite de o alguna cantidad predeterminada de aceite de oliva una cantidad predeterminada de lo que es este como ven acá muchachos tengo que llenar 33 espacios ok vamos a tocar 1 2 y 3 así de fácil entonces ya los helados están haciendo eso sería otra tarea otra tarea que tenemos que ir preparando recojo 33 prendas se me vuelve a llenar el granero volvemos a tocar el producto sin recogerlo porque a la hora de que yo toque esos productos de ahí si me queda espacio los voy a recolectar y ese no es eso no es la gracia eso no es lo que es un objetivo que necesitamos en este momento para poder este trabajar ok lo que necesitamos es tener espacio en el granero y cuando vamos a poner a hacer más productos a máquinas pues llenar el granero y así sucesivamente para no estar recogiendo el producto que nos veríamos en la en la posibilidad de o nos veríamos en la necesidad de perder tiempo ya que es lo que vamos ok básicamente eso así otra tarea que se que es muy que es muy que es muy da así es la tarea en la cual necesitamos camisas 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 este en la casta camisas blancas vamos a dar un zoom acá camisas blancas los los chocolates calientes y lo que viene siendo él también esta tarea acá vea que sea mucho sea mucha la tarea es la que es para las para la tarea es para la que estamos preparando estamos preparando también la tarea de la calurosa la caliente estamos preparando también la tarea vegana y también la tarea caliente o la o la calidad en eso se ve traducido así estamos preparando algunas tareas porque necesitamos preparar muchas tareas para que cuando aparezca el derbi nosotros estar preparados y poder muchachos bien poder dar un mejor desempeño como ya los productos están si es fácil nada más recogemos ya tenemos cañita para poder hacer este los los almiores se me llena el granero el silo perdón vamos a recoger por acá y vamos a poner a hacer hacer aceite de oliva que en todas las máquinas vamos a poner a hacer productos que nos van a ayudar a hacer lo que viene siendo las tareas muchachos para que para poder prepararnos bastante bien este vídeo es un día común pero vamos a ir explicando paso a paso cómo prepararnos poco a poco para dar un buen desempeño lo que viene siendo el derbi en el vecindario lo mejor del líder 2 lo que viene siendo el mtl 2 ya tenemos ahí nuevos vecinos ok yo voy a cortar estos árboles por acá y me voy haciendo un espacio con lo que vienen siendo las sierras ok estoy viendo a ver cuánto tengo yo que comprar así compramos las palas y nada que ver no porque vamos a ver si podemos comprar ese tipo de cosas muchachos comprar para llenar lo que viene siendo el de aquí está todo comprado llenar el granero para poder muy bien y nos faltarían tres para poder ir allá a lo que viene siendo el la granja y simplemente requerimos de tres y ahora serían dos para poder tocar alguno alguna otra máquina sin recolectar bien aquí tenemos listo ya tenemos los la capacidad del granero entonces aquí vamos a gastar dos necesitamos del de lo que viene siendo él tenemos buenos productos por acá tenemos hoja por acá así que vamos a empezar a buscar un producto que sea o una fruta un cultivo que sea de bastante tiempo por ejemplo la fresa intentar llenar todo esto de fresa para que cuando salga una tarea dulce que es fresa con no recuerdo bien son algunas tareas que están por ahí que vayan saliendo nosotros tener las listas creo que son con los caramelos y no recuerdo con qué más ok entonces simplemente tener eso listo preparado cuando ya vienen las tareas y muchachos paso a paso recolectando recogiendo simplemente las máquinas la cantidad que nos pida e ir terminando rápidamente así nos preparamos nosotros en el vecindario lo mejor del ir porque perdimos o porque quedamos de quinto porque son muy buenos los otros vecindarios porque nos hemos atrasado alguna tarea si muchachos muchas veces pasa que sean los dos complementos el vecindario que viene son vecinos tienen muy rápido son muy buenos y también que nosotros o yo en este caso no me había preparado bastante bien para la tarea ok suele pasar ese tipo cosas como son pocos los 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 este son pocos los ok estamos gastando uno y ya dejamos eso por ahí ok recogemos otro producto y acá vamos a estar recogiendo esto no recogirlas las cerezas y vamos a los cerezos recogemos las cerezas y no gastamos nada no gastamos ninguna ninguna ningún hacha ningún cierre ni nada por el estilo para tener espacio ok acá estamos gastando un huevo una leche entonces necesitamos recoger dos productos para llenar nuestro granero aquí están dos sombreros los tomamos y vamos a poner más y más y más y así sucesivamente porque a veces salen tareas de solamente parcelos de vallas y así sucesivamente vamos a recolectar huevos para no estar buscando en el periódico que nos vendan dos cosas y vamos a poner a hacer chocolate caliente recogemos nuevamente nos vamos vamos a poner a hacer uno de estos y otros estos y recogemos nuevamente un par de huevos y nos vamos directamente en este caso serían tres porque el chocolate caliente sí que nos pidió tres y acá nos piden dos una leche y un huevo ok así es paso a paso como nos vamos nosotros preparando los vecinos del vecindario lo mejor del ir nos vamos preparando poco a poco en el vecindario nos vamos preparando desde el martes desde el martes no desde el miércoles desde el jueves desde el viernes desde el sábado y tenemos las máquinas saturadas de un montón de productos para cuando vienen las tareas simplemente recoger muchachos y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar lo que pasa es que a veces ya sea el trabajo ya sea la familia ya sea una cosa u otra alguna actividad o meramente no sé tal vez descuido del juego o tal vez a veces jugamos otros juegos acá son tres productos básicamente ya estamos terminando de preparar al yo alimentar mis animales generó un montón de espacio en el granero al yo alimentar los animales ya las bolsas de esta vaca que está por acá vamos a alimentar esto acá yo genero un montón de espacio en el granero ok a la hora de tocar una máquina con algún producto lo voy a recolectar inmediatamente ok porque tengo el espacio para poder recolectar ese producto la gracia es o el objetivo es poder saturar las máquinas y poder saturar el granero para estar tocando las máquinas y así no recolectar el producto muchachos es muy fácil parece que aparece que no pero si nos vamos preparando de esta manera nos vamos a nos vamos haciendo mejores jugadores nos vamos preparando para tareas de derby todo lo que lo que sea en sí muchos no les gusta el derby a mí lo personal me encanta el derby prefiero jugarlo que no jugarlo prefiero estar dentro del derby saber que tengo algo que hacer que no tener nada ok se me ha estado reiniciando lo que viene siendo el juego no sé si es por mucho internet por poco internet o no sé si es ya meramente algo del juego voy a estar sembrando trigo para poder poner a hacer mucho pan mucha cosa mucho acá mucho allá y así ir llenando lo que viene siendo tanto el silo como el granero y ya les cuento ustedes por qué muchachos porque hay ciertos productos que nos van pidiendo este ven ustedes tengo siete espacios le vamos a decir a tom que de momento no no queremos este que no contratarle lo que queremos es este ya se ha comprado muy bien eso no deberían de haberlo comprado generalmente no nos quedan cinco para espacio y listo así de fácil en el pueblo nos están pidiendo algunas cosas muchas gracias a quienes nos compran los productos productos completamente frescos desde nuestra granja muchachos tenemos caña así que vamos a ir preparando los almíbares los almíbares que si lo ves desde un punto de vista lo que viene siendo la la panadería por ejemplo como podemos ver acá esta en realidad no era la foto la foto es esta listo ya me he equivocado allá era donde se puede bien vista previa aquí es donde ya la había descargado ok como pueden ver lo único que nos pide utilizar el horno es la tarea la tarea fuerte o la tarea de pescador ok acá está lo que les decía de los heladitos de los marmelos y en la de la fresa vamos a esperar a que estén ya lo que viene siendo el el trigo y de ahí nosotros lo que vamos a hacer es ir aprovechando tengo el granero lleno completamente lleno entonces vamos a tocar acá ven que nos pide un azúcar blanco y también nos pide un ok al yo tocar nuevamente la máquina muchachos mucho mucha atención a eso yo doy dos telas esas dos telas ya se hacen espacio en el granero entonces necesito hacer un espacio o generar un espacio para yo poder este estaba recogiendo lo que es el trigo para ver si me dan alguna pala alguna caja con clavos o algo para tener solamente un espacio yo genero un espacio en el granero y así no tengo que tocar ninguna máquina a no ser que esa máquina no esté dentro de lo que viene siendo las tareas por ejemplo esto acá vamos a hacer esto 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 y esto así de fácil así de fácil acá ahorita vemos que ponemos a hacer me parece que un sushi puede ser por mientras acá una ensaladita griega acá vamos a poner hacer las tostadas con miel las tostadas con miel para tener esa tarea lista ok necesitamos mucho pan y necesitamos empezar a hacer pan como pueden ver sólo el pan de patata acá suele salir o también suele salir esas tareas de magdalena o a veces salen las tareas de las pizzas de las pizzas de mariscos ok vamos a ir llenando esto acá tenemos el granero lleno al tener yo el granero lleno me da la oportunidad de ir poniendo hacer tipos de tareas entonces yo ya sé que uno dos lleno el granero nuevamente y lo voy poniendo así sucesivamente es como nosotros nos vamos preparando vean ustedes quizá el vídeo sea un poco tedioso y quizá repita mucho lo que es una cosa y otra pero es tan importante prepararnos es tan importante estar ahí para el grupo es tan importante muchachos poder este ver cómo nos preparamos nosotros como mostrarles a ustedes cómo nosotros nos preparamos quizá ustedes tengan otra técnica si es mejor que esta nos gustaría muchísimo yo aquí estoy recolectando la leche cabra para poner a hacer un queso de cabra ya que tengo uno ahí en la máquina nada más de recolectarlo y al yo darle alimentos lo vuelvo a repetir a los animales generó un montón de espacio como ven ahora me quedan dos huecos nada más para llenarlos o dos espacios en el granero para poder llenarlos ok acá vamos a poner a hacer esto esto y esto porque generalmente estas máquinas no nos piden hacer este nos piden hacer este esta máquina la tengo saturada estas máquinas nos piden hacer tareas entonces nos ponen a hacer tareas nosotros no las necesitamos lo que necesitamos son los productos de ellas para poder este dar la alimentación o poder este tener la camioneta lista o este tipo que me dieron una caja con clavos que me parece bastante bien acá vamos a poner a sembrar un poquito más de caña de azúcar y en cuanto encuentre un poquito más de de fresa siembro todo de fresa y después si necesitase algún cultivo o algo así lo buscaría en el periódico y lo compraría que no es lo ideal lo ideal es primero prepararnos antes de poder poner a sembrar algo que tarda mucho pues al recoger cultivar y recoger lo que viene siendo los productos o los cultivos que tardan muy poquito tiempo como los de la primera línea ok bien como puede la soja tarda 19 minutos eso o 20 minutos eso nos da tiempo de un montón de cosas un montón de cosas como para preparar o saber a qué hora salen los huevos o ese tipo de cosas muchachos que nosotros necesitamos tener ahí presente otra que suele salir mucho son las tareas de ayuda otra que sale mucho en el del interno son las tareas de mina entonces nosotros lo que necesitamos es que me saca el juego si me saco el juego muchachos no pasa nada otra es la de mina entonces nosotros necesitamos un montón de lo que viene siendo está pegado el juego ya se despegó muchachos se había pegado el juego y bueno suele pegarse estaba viendo de que se movía y todo lo demás y bueno vamos a hacer aquí la tarea de vamos a poner un poquitito todo eso maestro donde es el zoom es que esta no es la aplicación se suele usar para verlas esta de acá nueve zumos de tomate en las tareas de derbi intenso muy probablemente lleguen a hacer este tareas de quizá cinco apenas ok bien vamos a recolectar las gift cards muchachos las tarjetas de regalo nos vamos a ir al pueblo y yo ahora tenía ahora tenía cinco para coger pero como tenía el granero lleno no pude escogerlos voy a tener que poner a hacer y eso es rápido yo creo que tarda como 45 minutos lo que tarda un partido de fútbol vamos a poner a hacer baños vamos a ir al pueblo y vamos a recoger el pan nada como comer pan muchachos recién horneado yo pensando en comida es riquísimo la verdad a mi me encanta me encanta bien vamos a hablar de el pueblo de recoger de habilitar de preparar los visitantes en el pueblo yo sé que para muchos yo sé que para muchos muchachos este potencial no lo vamos a dejar vamos a cambiar por este que está acá este no lo necesitamos por aquello confirmamos y listo vamos a liberar a alimentar los perdón los animales de la de la de la reserva natural y nos dedicamos al pueblo como hago yo vamos a ver una pregunta muy interesante nos la plantea Yahaira como hago yo para recoger únicamente los abuelitos cinco abuelitos porque en un edificio tengo a cuatro abuelitos y a una hay alguna princesita una actriz como hago yo entonces desde el ayuntamiento se va a hacer todo muchachos desde el ayuntamiento desde ahí es donde vamos a hacer todo 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 desde ahí vamos a ir recogiendo todo muchachos ver los visitantes atenderlos darles darles estos darles los otros recogerlos desde ahí desde el ayuntamiento no es necesario ver el edificio o tocar el edificio muchachos no es necesario nada de eso únicamente es importante entrar al ayuntamiento desde ahí modifique solicitamos reclamar el premio desde ahí reclamamos rechazar a la persona desde ahí reclamamos enviarlo a algún edificio ok es así es fácil desde el ayuntamiento ese edificio central que está ahí que nosotros lo podemos mover por todo el pueblo donde nos plazca desde ese edificio vamos a agarrar y vamos a alimentar vamos a recoger los premios de ellos cada vez que ellos van a un edificio nos dan algo de plata y a veces nos dan alguna herramienta pues bien desde ahí desde el ayuntamiento es donde vamos a necesitar desde ahí va a ser como la base central como el cuartel general como dicen los soldados para poder modificar muchachos para poder rechazar para poder enviar para poder recoger solamente a los ancianos disculpe si me estoy acomodando mucho eso es todo muchachos no necesitamos más lo único necesitamos es desde el ayuntamiento estoy viendo de que esos señores eso sí que los voy a enviar esta señora la vamos a rechazar solamente de aquí donde dice listo es que están listos de donde dice sirviendo es que se les está sirviendo y donde dice en espera es que están en espera y donde dicen libres es que están libres muchachos desde el ayuntamiento vamos a hacer todo necesitamos hacer todo desde el ayuntamiento desde el ayuntamiento vamos a hacer todo básicamente así es muchachos espero que este vídeo el día común que yo lo veo que es un día común bastante entretenido para muchos va a ser un poco tedioso quizá no les va a gustar pero muchachos a los que si le han gustado a lo que si les han servido denle un like es completamente gratis muchachos es completamente gratis también compártelo con sus compañeros de vecindario compañeros de granja familiares y amigos y si te ha gustado el video y no estás suscrito al canal suscríbete muchachos nosotros somos un canal exclusivo de heyday exclusivo de supercell nosotros contamos con todo el respaldo y todo lo que viene siendo la parte legal de ellos exclusividad propia de nosotros ellos nos la brindan a nosotros y nosotros le damos propaganda al juego de heyday por lo cual muchachos somos un canal exclusivo siempre lo que se va a dar acá siempre va a ser relacionado a lo de heyday quienes no sepan del canal pues ya lo saben muchachos de verdad espero que este video que es un poco largo es un poco repetitivo es un poco como cesante no se como decirlo ok es muy importante yo tengo espacio para recoger los digitales ok yo tengo espacio yo voy a tocar el anatán y voy a tocar ahí y desde ahí voy a tocar para ir a otro lado nunca toquemos el trencito porque ese trencito nos va a volver a la granja vamos a tener que esperar una hora dos horas dependiendo lo que tarde el tren express para volver porque no me llevo a estos vaqueros porque ya no lo necesito a Paito en la granja de Paito Pau Gata y pon en corazón saludos para ti Pau ya el momento en que yo toco eso ya no me da chance de ir para allá tengo que esperarme un tiempo de mantenimiento de fuleo o de fuleo del trencito personal por lo cual podemos visitar a varios vecinos y recogiendo los visitantes que necesitamos pero si le damos hacia atrás el tren directamente nos va a tomar solamente el que tomemos y listo vamos a tener que esperar un montón es cuestión de paso a paso ver el video una y otra vez para poder entender el juego pues muchachos este ha sido el video de verdad de verdad espero que les haya gustado yo me voy a caer por acá viendo que quieren ellos y nos vemos en el próximo hasta luego más y y c y ¡Nom!